Desde la tarde con 39 minutos, seguimos en Digital 96.9 y le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia aquí en el estudio. Bueno, es el regidor decimoprimero del Ayuntamiento de Jalapa. Este día viene con licencia, ha pedido permiso este día para poder ausentarse y hacer otro tipo de actividad. También es vocero en el estado de Veracruz de la Iglesia de la Luz del Mundo. Le agradezco a Silem García Peña por venir al estudio. Silem, ¿cómo te va? Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Afortunadamente nos va muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues platícanos. A ver, tienen un evento en puerta. Estoy leyendo aquí bautizos masivos de parte de la Iglesia de la Luz del Mundo. No solo en la Plaza Lerdo de Jalapa, sino nos comentabas también en otros puntos del estado que se va a hacer como una gran celebración a nivel internacional de manera paralela en el mismo momento. Así es, Luis. Mira, te platico. La Iglesia va a realizar por instrucciones de nuestro director internacional, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, una ceremonia internacional de bautismos. La ceremonia internacional se va a llevar a cabo en 53 países, que es donde la Iglesia tiene presencia. La Iglesia de la Luz del Mundo es la única iglesia con origen mexicano que ha trascendido a tantos países del mundo. Y entonces, en este 14 de febrero, domingo 14 de febrero, se va a realizar esa ceremonia de manera simultánea en todos los países. Obviamente con los horarios correspondientes, ajustando los horarios que les corresponde a cada uno de los países. Y aquí en Veracruz en particular tenemos dos lugares en los cuales se va a efectuar esta ceremonia. La Plaza Lerdo y en la Macroplaza del Malecón, en el puerto de Veracruz. En Plaza Lerdo tenemos estimado poder estar, que nos acompañen aproximadamente 20 mil personas. Y en Veracruz, alrededor de 15 mil personas. Ahí tuvimos que ajustar, derivado de las reuniones que hemos tenido con el gobierno del Estado, con el Ayuntamiento de Veracruz y con la Marina, porque ahí tiene también la iglesia de la Marina por ser un espacio colindante con el mar propiamente. Y tiene toda esa zona naval del resguardo de la Marina. Pues nos solicitaron que ajustáramos el número de 15 mil personas. Entonces, es el número que estamos ajustando allá. ¿Cuál es el objetivo de estos eventos masivos? La ceremonia internacional de bautismo tiene por objeto que las personas que han decidido formar parte de la iglesia, la luz del mundo, puedan realizar este acto, un oficio, nosotros lo consideramos un oficio sagrado, a fin de que al realizar esta ceremonia puedan incorporarse también a la iglesia. Y no solamente incorporarse a la iglesia, sino también cumplir con un requisito que establece la doctrina cristiana, que es un requisito para alcanzar y aspirar a la salvación de las almas, que es el bautismo. Bueno, ahorita que viene el proceso electoral, ¿no se podría ahí como que ver un trasfondo político, digo, siendo que tú eres regidor con licencia, como ya lo mencionaste, pero que pueda haber un trasfondo político en el tema de que juntes tantas personas y hagas este tipo de eventos cuando viene un proceso electoral? Bueno, realmente, en el caso particular de la iglesia, que nos vamos a los orígenes, puedo decir claramente, históricamente no es el primer evento que realiza la iglesia. No estamos hablando de una situación de oportunismo, ni mucho menos, no tiene una cosa que ver con la otra, no estará ninguna persona, ningún candidato. La iglesia como tal, precisamente, como asociación religiosa, esa política y esa partidista, y en el evento que se va a realizar no habrá ningún candidato, porque la iglesia no tiene ningún tipo de filiación partidista. Los ciudadanos que forman parte de la iglesia tienen sus derechos civiles, como cualquier otro ciudadano, derechos constitucionales, que les permiten poder votar por las personas que ellos decidan. Y aquí, en este caso, la iglesia no tiene ninguna injerencia al respecto. Dentro de la religión cristiana, llamémosle así, dentro del origen de estas corrientes de creencia, pues el bautismo es sumamente importante, como tú lo has dicho. Es la iniciación dentro de estas iglesias para poder salvar sus almas, la doctrina. Pero una de las características del bautismo es la necesidad de, pues, colocarle o ponerle agua o sumergir a los que son bautizados. ¿Cómo van a suplir esta carencia en un lugar como la Plaza Lerdo, en donde no hay tomas de llaves, no hay llaves del agua corriente, por ejemplo? ¿Se va a necesitar realizar una inmersión? ¿Se les va a colocar agua a las personas que asistan? ¿Cómo se va a hacer? No se suple el bautismo en la iglesia es por inmersión. La propia palabra etimológicamente quiere decir sumergir, sumergirse. Evidentemente, no se va a suplir con otra situación, sino más bien se van a condicionar el espacio para poderlo llevar a cabo. Se van a condicionar algunas albercas en las cuales se va a poder realizar y efectuar este oficio sagrado de los bautismos. Entonces, estamos esperando que aquí en Jalapa, entre Jalapa y el puerto de Veracruz, sean aproximadamente 1.400 personas las que vayan a bautizarse. Contando con personas, obviamente tenemos el número de ministros que van a efectuar este tipo de oficios sagrados para poder hacer un evento lo más ágil posible y poder concluir en un tiempo aproximadamente entre dos horas a dos horas y media. Nada más que nos recuerdas, por favor, la fecha y el horario en que se va a ir a cabo el evento. Sí, claro, con mucho gusto. Domingo 14 de febrero, inicia a las 12 del día, aquí en Plaza Lerdo, se concentrarían 20.000 personas. En el puerto de Veracruz, la macroplaza del Malecón, se concentrarían 15.000 personas. Y realizar la invitación correspondiente no solamente a ustedes como medios de comunicación que amablemente nos han estado cubriendo, sino también a los ciudadanos que deseen conocer lo que profesa la iglesia, la fe que profesa la luz del mundo. Y puntualizar que la iglesia, la luz del mundo, es una iglesia que tiene sus orígenes mexicanos, pero que ha trascendido a 53 naciones, que cuenta actualmente con una feligresía de 6 millones a nivel internacional y un poco más de 3 millones de feligreses de acuerdo a datos del Inegi aquí en nuestro país. Pues te agradecemos, Ilem García Peña, venir al estudio y platicar de estos bautismos masivos que se van a desarrollar. Y bueno, pues estaremos en contacto y al pendiente para seguirle informando al auditorio. Por último, preguntarte en un tema ajeno a este tema de la cuestión religiosa, hoy que inicia, por ejemplo, para los católicos, la cuaresma. No sé si para ustedes también se llevan un calendario litúrgico similar o algo parecido. Bueno, preguntarte, Veracruz está viviendo y enfrentando tú como vocero de la iglesia una situación, una crisis pues sumamente difícil, complicada. Las familias han externado aquí, los padres de algunos jóvenes desaparecidos han dicho que no confían en las instituciones del Estado. ¿Qué mensaje de aliento hay para quienes son feligreses de tu iglesia en este momento que se está atravesando Veracruz? Mira, evidentemente las condiciones no solamente del Estado, del país y a nivel internacional son situaciones difíciles y eso lo entendemos de manera individual como ciudadanos. La Iglesia de la Luz del Mundo lo que ha hecho es trabajar con sus feligreses a fin de permitirles no solo un consuelo espiritual, sino también de buscar generar las condiciones para que ellos puedan salir adelante en estos momentos difíciles de crisis económica o de situación de inseguridad. La Iglesia de la Luz del Mundo no, en particular, no emite alguna opinión o trata de evitar siempre emitir alguna opinión respecto a alguna función de gobierno, sino más bien enfocarnos a lo que nosotros internamente estamos realizando para poder revertir alguna situación o problemática que estamos teniendo. Salva guardando siempre, o sea, dentro de la Iglesia nos vemos como una familia, buscando siempre que todos, que nos consideramos como hermanos, buscar un bienestar y un bienestar común para todos. Pues muchas gracias, Silen, por venir al estudio. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, pues son...